Allí va sacando la pelota Sosa, casi mete la mano Pupo, González la regaló, la pelota se la está llevando atención, se viene el gol, tiró... ¡Gol! ¡El River! Lo hizo Richard Porta, señores, error del Kili González, pero San Lorenzo, este es producto de lo que ha sido, este señor fue importante. Y bueno, hasta ahora penales, una entrega en falso del Kili hacia atrás, quedó a mitad del camino Aguirre y con un autopase, Porta, acá empieza la jugada. Aquí todo tranquilo, todo normal, va progresando, acá la va a recuperar el Kili González aquí, se la quiere dar Aguirre, presionado, Porta en el autopase, la pelota le pasa de túnel con el envión final, define con un zurdazo abajo, imposible. ¡Se viene a pasar Kili González! ¡Aquí viene!